la pesca de calamares con eggies desde costa. Para empezar en esto del egging, tanto si llevas mucho tiempo como si vas a empezar ahora, debes llevar tres tipos de eggies. Lo utilizo con search para atraer los calamares a largas distancias, long cast para buscar grandes lances y cubrir mucha zona de agua y alguno tipo slow de hundimiento lento. Según el hundimiento tendréis hundimiento lento, hundimiento normal o hundimiento rápido. En función del tamaño se clasifican desde 1.8, que son los más pequeños, 2, 2.0, 2.5, 3, 3.5, 4, etc. Es en función del tamaño y el peso. Entonces, sigue el vídeo que verás cuatro consejos sobre cómo tirar movimientos y capturas. Como no, seguimos. Para darle vida a nuestros eggies utilizaremos equipos diseñados para lanzar este tipo de señuelos. Se pueden utilizar cañas normalmente con talonera corta para practicar los jerks que sean mucho más cómodos. Cañas de mínimo 240 hasta 270 o incluso 3 metros. Carretes tamaño 1000, máximo 3000, no hará falta más. Cargados de un trenzado lo más sedado posible, lo más fino posible, que nos ayude a lanzar lejos, que nos ayude a notar y detectar cualquier picada. Fluorocarbono, bajos entre el 0.12 hasta el 0.28 o 0.30, no será necesario más si sabemos que en la zona hay rocas o pulpos, en el que necesitaremos un poquito más de resistencia. Para darle vida a nuestros eggies lanzaremos más lejos posible, dejaremos hundir. Si conocemos el fondo, apuraremos y rastraremos el fondo. Si no hay enganches, en zona de rocas procuraremos primero ir tanteando la zona para no perder nuestros señuelos. Jerks enérgicos, movimientos y probando. Los únicos estudios fiables del egging están realizados en Japón con calamares de arrecife mucho más agresivos que el calamar vulgar que tenemos aquí laminado. Así que, movimientos y probando. Se trata de, normalmente y en teoría, movimientos más enérgicos, recogidas a medias aguas o incluso al fondo buscando calamares, recogidas más lentas, lineales, incluso con pausas para buscar sepias. Y practicando el movimiento que más os guste. Hay años que están muy activos y les gusta jerks muy enérgicos. Hay otros años que movimientos más lentos, más pausados, con jerks más flojitos, desencadenadas picadas. Así que, para cualquier cosa, para cualquier consejo, seguid todas las redes del Team Calicuna, que estamos para ayudarnos. Así que, desearos un buen año y seguimos con las novedades 2023 y 2024. A ver, a ver, ¿qué encontraremos aquí? ¡Oh, mira, mira, mira! Yozuri y Duel, tanto en colores como las Dark Master, la nueva Yozuri Ebi Q, con las patitas, que tienen que emitir unas vibraciones espectaculares, 20 grados, 20 grados y medio. Madre mía, vaya colores, vaya pintazo. Bueno, pues sin nada, las mojamos y les damos caña. Mira, como no, no pueden faltar mis Longcast en colores nuevos espectaculares. ¿Os parece? Este ya lo había tenido. Este no. Este color no lo había tenido. Está muy bien. Mirad qué pasada de libreras. Pues nada, ideales para lo que vamos a hacer. Un rato de egging. Desde costas intentaremos tocar todos los spots posibles. Tanto desde playa, esplodón y algún puerto, si puede ser. Así que vamos a ver qué tal será. Y aquí tenemos la primera captura. Esta vez, por eso, con una Dark Master, como podéis ver. La Longcast, nos dio el primer chipirón de la noche. Seguimos. Longcast, enviamos de spot zona de rocas y ha picado un precioso calamar. Seguimos. Bien, buscando calamares también os podéis encontrar que de repente os siga una sepia tan preciosa como esta de aquí. Por eso siempre os recomiendo que el egging no lo saquéis tampoco muy rápido fuera del agua si no es que hay enganches. Esta preciosa sepia ha caído a sepia vista. He visto cómo se acercaba algo al egging, se lo he parado y clavada preciosa a sepia vista. Espectacular. Es muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Venga. Como no, Longcast. Seguimos. Saca tronchos y la vuelve a liar. Esta vez con un fantástico y precioso ejemplar. ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema? Seguimos. Y este es el resultado de la jornada. Dos bonitos calamares y una sepia, que tal como está yendo la temporada es un resultado más que satisfactorio. Bien, en cualquier spot, en este caso, spot roca, buenos cambios de profundidad, zonas muy querenciosas para nuestros queridos calamares. Entonces, el aire. Para mí, sin duda, el peor enemigo del egging. Podemos pescar con lluvia, podemos pescar con luna, sin luna, nubes, sin nubes, de sol, sin sol. El peor enemigo, sin duda, del egging es el aire. Primero, por los lances. Tenemos que buscar zonas donde tengamos el aire de espalda y nos ayude a lanzar. Segundo, por mantener la línea en tensión sin formar las combas. Perdemos tensión, perdemos posibilidad de clavar ante cualquier picada. Entonces, para mí, el aire es, sin duda, el peor enemigo del egging. Es uno de los primeros factores que tendremos en cuenta a la hora de seleccionar o escoger un spot o una jornada de pesca. Entonces, vamos a ver diferentes movimientos a la hora de lanzar. Un buen consejo es que la altura ideal del egging para lanzar con la caña suele ser entre la última y la penúltima anilla. Así aprovecharemos toda la potencia de la caña para poder lanzar nuestro egging contra más lejos mejor. Segundo, dos opciones cuando toca el egging en el agua. Cortamos que se nos hace muy largo. Una vez toca el egging en el agua, dos opciones. Hay quien deja hundir, perdemos la opción de la picada en caída, o dos. Yo soy de los que prefiero, esto va a gustos, ¿eh? Yo soy de los que prefiero solo tocar el egging en el agua, cerrar, picar. Pierdo unos metros, pero tengo tensión con el egging todo momento, desde que cae el agua hasta que va bajando. Como ya sabéis, empiezo con eggings tipo search, incorporan sonajero, que atraen a los palamares a grandes distancias. Continuaremos con un tipo long cast, señuelos que se lancen mucho, para terminar con señuelos slow, naturales, disminuyendo tamaño, cambiando colores, etcétera, etcétera. Vamos a ello. Esa puede ser. Mantenemos el puntero de la caña lo más cerca posible del agua, evitando combas y teniendo contacto en todo momento con el egging. Movimientos como los colores para gustos, soy partidario de, sobre todo si no conocéis el spot, no dejéis hundir del todo, vais tanteando diferentes capas de agua. Primero con jerks enérgicos, llamando la atención, después cada vez dejando hundir más el egging, con movimientos más lentos, más pausados, con jerks no tan enérgicos. Venga, vamos a ver si hay suerte. Aspectos que quizá quedaban para comentar. Tema del flujo de carbono, que medida dejar. Normalmente con un par de palmos, unos 40 o 50 centímetros, será más que suficiente. Para no irlo a un trenzado bien fino y así lanzar lo más lejos posible. Por último, ante la duda de si clavamos o no clavamos cuando notemos el más ligero tirón o picada, yo sin duda siempre recomiendo un pequeño tiróncito. No estamos plescando black bass ni peces de boca dura, que necesiten una gran clavada. El calamar, tanto calamar, sepia como pulpo, normalmente abrazan el egging y se lo llevan para probar el bocado, el caramelito que les hemos preparado. Con lo cual, cuando succionen, esperáis nada, medio segundo, un segundo máximo y ¡pap! Un pequeño tiróncito que hará que la corona de nuestro egging se clave o bien en los tentáculos o bien incluso muchas veces en la cabeza. Porque con que lo abrazan, lo abrazan con los tentáculos, cuando pegamos el tirón, ¡clap! Se les engancha encima. Si os habéis fijado, que muchos de los calamares vienen enganchados precisamente de arriba. Porque atacan desde abajo, lo abrazan con los tentáculos y cuando pegas el tirón, ¡clap! Lo clavas de arriba. No es que vengan robados, es que simplemente estaban probando el egging justo cuando hemos pegado el tirón. Para la sepia, lo mismo. Cuando es sepia, la picada es mucho más sutil, normalmente simplemente dejan peso muerto. Hay algunas que pican con mucha mala leche y parece que llevemos un calamar. Simplemente eso. Tirón suave, no hace falta una gran clavada. Y la vamos siguiendo poquito a poco, poquito a poco. Si vemos que se suelta, la sepia tenemos la inmensa suerte de que volverá a picar casi con un 100% de seguridad. Si la perdemos justo a la orilla y la estamos viendo, le volvemos a dejar caer el egging. Esperamos a que lo agarre y cuando la agarre, ¡pap! Tirón y la subimos. En cuanto al tema de cañas, llevo de la serie Mythic, la especial para egging, MK21, ligera, 2,60 metros, anillas, torsade, menos de 100 gramos. Tenemos el conjunto de caña, también corta, muy cómoda, una caña por eso, en la que nos tendremos que hacer en ella, sobre todo a la hora de lanzar. Es una caña que no es muy fuerte, sino que es muy fuerte, sino que es muy fuerte, si acompañamos el egging. En cuanto a tema de carretes, suelo usar los TICA, tanto el FC en tamaño 2500, como el Flashcast, también en el mismo tamaño, 2500. Un carrete, que sea pequeño, que sea ligero, que tenga una buena capacidad de trenzado para facilitarnos al máximo los lances que necesitamos. Mira, por ahí se ve el pequeñajo. Que sean... Estamos en el spot de playa, vamos a intentar unos lances en busca de calamares. Empezaremos por los Longcast, normalmente, en playa y en cualquier escenario. Empiezo con eggis, con algo de rattle, con algo de search, para atraer calamares desde largas distancias. Entonces, hoy el mar está muy movido, hay mucha mar de fondo, con lo cual no solo para buscar grandes lances, sino para mantener el egging en la zona de pesca, utilizaré el Yosuri Longcast. Vamos. ¡Gracias. Como veis dejaremos un drill eggy hasta notar el fondo y con pequeños tirones, como los que veis será más que suficiente para llamar la atención a calamares, sepias y pulpos. Es importante en estas condiciones pescar con egys con cierto peso para poder notar el fondo y tener tensión en todo momento para detectar la posible picada. Ahora recogidos, como veis, lentas, notando el fondo. Aquí recojo rápido porque la comba del eggy y la corriente me lo llevan para una zona que no me interesa y para prospectar en primer lance cómo está el tema de corriente, aire, etc. Ahora sí, cargamos bien el eggy, buscamos máxima distancia y seguimos. Bien, en el eggy, tanto en playa como desde roca como desde zona portuaria, no existe el eggy mágico, no existe el movimiento mágico, no existe nada mágico. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Incluso lo que un día te funcionara o un eggy te funcionara espectacular, al día siguiente no simplemente porque están comiendo otro tipo de presas. Entonces, como consejo, empezad en la zona, tanto si la conocéis como si no, con egys como este, con search, para poder atraer calamares y sepias e incluso algún pulpo a largas distancias. Si con este tipo de egys no tenéis resultado, 5, 10, 12, 20 lances, depende de vuestra paciencia y el tiempo que tengáis para pescar, empezáis ya por egys o long cast, que se lancen muy lejos, como este de aquí, para abarcar el máximo de agua posible. Con movimientos y variándolos, un día quedan muy lento o incluso un año lo quedan lento, otro año lo rápido, dejamos caer al fondo, donde podemos encontrar sepias y pulpos, recogemos con tirones más o menos continuados, más o menos fuertes en función de cómo de activos o cómo estén cazando en ese momento calamares, sepias y pulpos. Y vamos variando, pues incluso a egys con caídas más lentas, colores más naturales, libreas que se parezcan más a lo que están comiendo, etc. Tema de colores, un mundo, los únicos estudios que hay de colores en egys están hechos en Japón, aquí nadie lo has hecho, a ciencia cierta hay la experiencia de cada pescador, la experiencia de cada maestrillo, en función de lo que haya funcionado en un spot o en otro. En su zona o en otra, incluso alguna locura que había hecho a mis principios de eggy, de pescar con egys de tip run como este, pues para 10 con el mar muy fuerte y demás, parece pues que incluso al final hasta casi casi se va a poner de moda y todo. Así que el mejor consejo que os puedo dar es darle horas, probad cosas, probad egys, diferentes recogidas, diferentes velocidades, hasta que deis con la tecla. Vamos a ello. Cepillito, para que no es necesario que sea como este, puede ser un cepillo de dientes que tengamos viejo en el baño, para cuando se engancha en nuestro eggy, en la potera, algas, restos de hierba, lo que sea, que podamos limpiar. De acuerdo, un porta egys y como me gusta a mi hijo cantar cuando nos lo llevamos, un eggy hook, eggy, eggy hook. Como veis, es muy cómodo de llevar, viene con su fondita, el eggy hook de Kali Kunan, y tenemos un mango telescópico con un gancho para poderlo llevar enganchado y no perderlo, reforzado, y telescópico en medida hasta 360 y demás. No solo nos puede servir para enganchar nuestros calamares a largas distancias y alturas, sino también incluso para recuperar eis. Así que seguimos. Es obvio comentar la necesidad de un buen frontal, como en este caso este Petz, que a diferencia de otros, como veis, no tiene la batería aparatosa externa que pesa tanto y a mí particularmente me molesta muchísimo la cabeza, sino que es súper ligero, potente, tiene botón de seguridad, almohadilla súper cómoda para apoyarla en la frente, cargador, y la verdad es que vale la pena invertir en un buen frontal, pues la mayoría de nuestras capturas se producirán de noche. Pues nada, seguimos y hasta la próxima. Gracias.